Vamos a ver lo que pasa. Por cierto, estábamos viendo en la cobertura de hoy de Noticias Telemundo cómo cuando estaba Cristina Londoño haciendo su comparecencia en vivo, pasó por el pasillo sobre una silla el congresista Raúl Grijalva de Arizona. No pudimos hablar con él en estos momentos, se une a esta transmisión de Noticias Telemundo el congresista. Congresista, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Es que fui uno de los últimos miembros del Congreso que salí de la Cámara y la Policía de la Capital me pusieron una silla de ruedas de esas que usan en la oficina para que alcanzara al resto del grupo que ya lo iban llevando a un lugar islado y separado para tenerlos todos juntos y darles esa protección. Cuando los dieron las instrucciones que teníamos que salir del capitorio, que ya había amenazas muy serias y que tenían que salir todos los miembros, desafortunadamente fui uno de los últimos que salí y ya estaba atrasado y por eso ellos me llevaron tan pronto posible para llegar a alcanzar a los demás. Congresista, nos da gusto saber que está bien porque nos quedamos un poco preocupados después de haber visto esa toma, pero gracias por responder a nuestra llamada. Quería preguntarle ahora que se van a reunir para terminar de hacer su trabajo, si ya tuve oportunidad de estar compartiendo con sus otros compañeros de trabajo, demócratas y republicanos, y si han llegado a alguna especie de consenso de cómo se va a continuar este proceso. Bueno, el comentario reciente es correcto. Los líderes de la oposición a aceptar la cuenta de la elección, ellos tienen que ser los miembros que removen, que quiten las quejas y la oposición y la resolución de oposición que tienen. Yo estaba ahí en la Cámara de Representantes a defender la elección en Arizona contra los colegas de Arizona y Gozar. Y ese era el debate, acababa de hablar cuando comenzaron a cerrar la Cámara y queriéndolo sacar a todos de ahí del lugar. Pero al fin del día ellos tienen que quitar esa queja, no está basada en realidad. Ya sabemos que al fin del día Biden y Harris van a ser el presidente, vicepresidente de los Estados Unidos. Eso no va a cambiar con todo lo que pasa. Pero lo que vimos hoy fue un nivel de terrorismo doméstico que no se ha habido. El ataque en el capitorio es algo en la institución que es de todo el pueblo norteamericano. Es una tragedia. Y las amenazas eran reales. Ya hemos visto la pérdida de vida. Hemos visto otros incidentes de violencia. Y vienen animados y apoyados por el presidente de los Estados Unidos y senadores y representantes que le han dado alas a este movimiento que no está basado en ninguna ciertitud, factos o realidad. Y quizás ellos quiten esa resolución que le hemos pedido, pero no hemos tenido respuesta. Comericista, dos preguntas rápidas. ¿Cuándo se espera que se reanuden estas reuniones? Y según usted, fue uno de los últimos en salir de ese pleno de la Cámara de Representantes. ¿Qué vivió? ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió temeroso por su vida? Pero ¿cuándo se espera esta reanudación de la reunión? Ahorita a las ocho vamos a tener una de las instrucciones de parte de Nancy Pelosi, la vocera de la Cámara. Y también vamos a esperar a ver qué dice Macano en el Senado. El esfuerzo ha sido a ver si el liderazgo republicano puede convencer a estos miembros, los líderes de la oposición, que remuevan su oposición. Y seguimos con la realidad de afirmar la elección, que ya sabemos que al fin del día va a ser el resultado, la elección de Biden y Harris. Pero no era tanto temor, eso sí, temor, pero también el insulto a una institución. Ha habido muchas demostraciones, muchas rallies de oposición en el Capitolio. De todo el tiempo que tengo ahí he visto muchas, pero nunca a un nivel donde el coraje y quizás también el odio contra esta institución, los representantes que vienen de todos los Estados Unidos. Ese ataque tan directo, tan trágico, es algo histórico y algo que también es algo que es conmovido por los líderes más altos de este país. Es una tragedia. Conrecista Raúl Grijalva, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.